A 13 años de distancia de la venta del club Guadalajara a Jorge Vergara por algunos asambleístas solo recuerdos quedan, lo que fuera la casa del rebaño sagrado ahí en la calle de Colomos hoy es solamente un gran terreno y a las adentros solo se ve un gran hoyo en lo que fueran algunas canchas de frontenis y la histórica Anacleto Maciastolán A 13 años de distancia de la venta del equipo, Francisco Cárdenas, presidente del club Guadalajara AC no pierde la esperanza de que la batalla legal que tienen algún día la justicia les dé la razón Pues mira, la verdad yo procuro no pasar mucho por aquí porque me da tristeza y me da mucho coraje todo lo que se ha venido haciendo en lo que para mí era el corazón físico de la afición Chivas y lo digo como físico porque aquí llegaba la gente en los partidos importantes cuando visitaba América, Pumas, Cruz Azul venía gente de todo el país a tomarse la foto, a pasarse a la sala de trofeos y esto era en lo físico un equivalente al corazón de esa afición y de esa tradición y esto pues viene a ser un monumento al daño que se le ha hecho a esa tradición, a esa afición junto con obviamente los verdaderos culpables que son la ambición de todos los que traicionaron a la asociación civil que quisieron y que prefirieron guardar un dinero en sus bolsas a cambio de hacerse cómplices de un fraude monumental como el que ha hecho vergar aquí y los que le vendieron lo que no era de su propiedad porque la asociación civil, su patrimonio, el que seas miembro de la asociación no puedes disponer del patrimonio para tu beneficio personal no puedes aportarlo como se le puede llamar aportación a una sociedad anónima porque no es tuyo entonces a mi si me da mucho coraje y me da mucha tristeza ver que se ningunió todos esos años de tradición y toda esa fuerza que hizo grande a la afición chiva por unos denarios y por unas monedas de plata como se vende y como se vendió Judas hace más de 2000 años Con imágenes de Elizabeth Ramírez, Raimundo González, desde Guadalajara, Jalisco